Para toda la raza que le gustan las canciones viejitas pero nunca arrugadas se llama prisionero de tus brazos Viejitas pero nunca arrugadas y dice más o menos así compachanito Si me matan o me muero de algo dejaré una careta dirigida a ti Pa' que sepas que aunque tarde mi alma tú jamás debiste dudar de mí Si por algo me llevaran preso te estaré adorando desde mi prisión Con mi sangre escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú con la expresión de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Música Si me alejo pa' lejanas tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver Música Donde quiera que se encuentre mi alma estaré pensando siempre en tu querer Chiquitita Si la muerte me la dieras tú con la expresión de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Ahí quedo compadre Ánimo Donde quiera que se encuentre mi alma estaré pensando siempre en tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Si la muerte me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo No habrá prisionero más feliz que yo Gracias.